Buenas, buenas mi gente de tuapoyoweb.com Hoy vamos a traerles una herramienta que nos va a permitir portabilizar o virtualizar cualquier aplicación que nosotros tengamos en nuestro computador ¿Qué queremos hacer con esto? Imagínense que tienen algún aplicativo instalado en su máquina y se lo quieren llevar a otra computadora pero no van a tener los permisos o los derechos administrativos para hacer esa instalación entonces una manera de hacerlo es mediante esta herramienta una de las tantas que existe en el mercado vamos a buscarla de una vez nos dirigimos a nuestro navegador web y vamos a escribir la palabra camello.com camello es un aplicativo privativo ciertamente pero tiene una versión gratuita que nos va a permitir aquí en productos, disculpen de repente lo hicimos muy rápido camello packer, lo abro de nuevo productos, camello free packer que nos va a permitir hacer la acción que les estamos comentando vamos a esperar a que se descargue el aplicativo decimos que sí él tiene una peculiaridad que necesita ejecutarse antes de la instalación de la aplicación que nosotros queramos portabilizar vamos a hacer una demostración con otra herramienta que ya trabajamos en un vídeo anterior se llama TreeSize vamos a ir descargando este aplicativo si quieren saber de qué se trata de todos modos yo les voy a dejar el enlace aquí en la descripción del vídeo y mientras tanto vamos a decirle que lo desinstalé y como ya lo tenemos instalado vamos a desinstalarlo previamente este joven que está aquí le decimos chao, adiós momentáneamente le decimos a windows sí que me dejé desinstalarlo entonces seguro que lo quieres instalar, le decimos que sí y bueno le trae aquí una encuesta le decimos omitir y desea desinstalar, sí, te dije que sí, ok muchas gracias perfecto ya no lo tenemos instalado, entonces cerramos esta ventana nuevamente de mente, le decimos que sí, que guarde el ejecutable vamos a ver cómo va el otro y lleva 10 megas hasta el momento, bueno acá va a cambiar a 11 vamos a esperar unos segundos a que él lo ejecute la primera vez que nosotros ejecutamos el camello él se va a tardar un poco porque él crea un pequeño snapshot del equipo donde lo estamos ejecutando y después de eso es que él nos va a permitir hacer la instalación del programa se va a quedar como a la escucha, a la espera de que se ejecute esa instalación del siguiente aplicativo para después crear en un solo archivo porque la redundancia el programa que nosotros queremos portabilizar vamos a esperar unos segundos a que este termine también y mientras tanto ejecutamos la aplicación para que la vayan viendo vamos a minimizar esto por aquí ok, entonces fíjense él me lanza la primera ventana y le vamos a decir que yo quiero hacer una captura de una instalación vamos a hacerle ok él en algunos segundos me va a levantar una ventana pequeña aquí en la parte inferior derecha haciendo un snapshot como una foto de cómo tenemos nuestro equipo en este momento aquí está el que le estaba comentando Peker está haciendo un reconocimiento inicial del snapshot antes de la instalación por favor espera entonces vamos a esperar aquí ya tenemos de todos modos el instalador del aplicativo que vamos a utilizar de ejemplo muy bien entonces cuando llegamos a este punto no le den a ningún botón lo que le está diciendo es que ya él hizo el snapshot la comparación del equipo y ahora sí vamos a instalar la aplicación que nosotros queremos portabilizar en este caso la de Treesize es una herramienta que de todos modos se está explicado en el otro video que les permite ver cualquier pita de nuestro sistema está creciendo de manera desmesurada así de manera descontrolada o simplemente hacer un control de cómo va el espacio en disco duro trae una serie de reportes y una serie de opciones bastante completa una herramienta bastante sencilla de utilizar vamos a hacerle siguiente, siguiente, siguiente la instalación y una vez esté terminada entonces ahí sí le vamos a decir que la instalación está lista perfecto le decimos finalizar y aquí le decimos al aplicativo de camello que ya está listo él entonces va a compilar esta instalación en un solo paquete y ese paquete es el que nosotros vamos a poder utilizar en cualquier otro equipo sin necesidad de hacer la instalación previa de esta instalación que acabamos de hacer independientemente si el equipo es 32 o 64 bits si este aplicativo si tenía la diferencia entre el instalador de 32 y 64 bits me refiero al de 3Size una pregunta frecuente que nos hacen bueno tengo que hacerlo con si lo voy a mudar a una de 32 tengo que hacer dos paquetes en realidad no debería pero puede que la aplicación le dé algún fallo porque falta algún delay es decir si yo trato de ejecutar un portal de 64 bits en una de 32 bits puede que en algún momento la aplicación de fallo pero debería igualmente correr si no debería haber mayor inconveniente vamos a esperar unos segundos a que él termine de hacer el empaquetado muy bien muy bien llegas a este punto fíjense que ya el programa terminó y nos lanza una ventana diciendo que el paquete va a quedar en esta ruta si entonces debería estar en documentos y se llama camello apps vamos a decirle aceptar y vamos a buscar rápidamente donde quedó eh la aplicación camello apps y sacamos y sacamos este joven de aquí y vamos a dejarlo en nuestro escritorio si fíjense que pesa 47.2 megas a comparación del instalador original de la aplicación que a duras penas pesa 9.8 9.8 para que se vea la diferencia de todo el trabajo que le hace a diferencia del instalador original entonces aquí le podemos cambiar el nombre si nosotros queremos para tenerlo como identificado vamos a quitarle esto y vamos a ponerle por tabla y le damos enter para hacer la demostración y vamos a desinstalar nuevamente el aplicativo de la computadora vamos a decirle que lo quite sí decimos que sí y omitir muy bien hecho esto entonces vamos a correr ahora sí la aplicación portable a ver cómo funciona muy bien entonces él aquí nos pregunta cómo queremos correr esta aplicación vamos a decirle que si yo lo quiero como administrador o puedo ponerlo como free no hay problema por eso muy bien muy bien fíjense que entonces aquí tenemos nuestra aplicación seleccionamos seleccionar un directorio le decimos el C y fíjense que lo empieza a hacer el escaneo esto porque la herramienta pide privilegio de administrador yo lo puedo obviar esto también lo hace cuando está instalado así que no crean que es un error de la página y aquí lo tenemos funcionando prácticamente a cabalidad esto lo pueden hacer con cualquier programa siempre y cuando tengan su instalado recomendación si es un programa de pago y necesita licencia instálenlo colóquenle la licencia para que cuando creen el portable no les lance ningún error entonces bueno espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad